Los 7 mejores productos de olla ninja, conoce sus ventajas. He estado usando el Eurosayeg Ninja Air Freer durante algunas semanas y estoy muy contento con él. Está hecho de materiales de alta calidad y es fácil de usar. Me encanta que venga con dos ollas de silicona para la freidora de aire dual, así como forros silicona con manoplas para la freidora de aire de doble canasta. El molde de olla de silicona para freidora sin aceite de doble canasta es una característica muy útil y me ahorra mucho tiempo. Estoy muy satisfecho con el producto, y lo recomendaría a cualquiera que busque una freidora de aire de calidad. He estado usando la Ninja Air Freer, freidora sin aceite, AFCIENEU, durante un par de semanas y estoy muy contento con los resultados. Me gusta que tenga cuatro funciones de cocción diferentes, asar, recalentar, deshidratar y freidora de aire. Esto me permite preparar una variedad de alimentos. También me gusta que sea antiadherente, y tenga 3.8 litros de capacidad. Esto me permite cocinar comidas más grandes para toda la familia. La potencia de 1500 vatios también es excelente, y me asegura que los alimentos se cocinen de manera uniforme. El gris y negro también se ve moderno y se adapta a mi cocina. En general, estoy muy satisfecho con la Ninja Air Freer, freidora sin aceite, AFCIENEU. Me encanta la variedad de funciones de cocción, la capacidad y la potencia. Estoy seguro de que seguiré usándola durante mucho tiempo. Me encanta la olla de silicona Ninja Foody de Pipiome. Está hecha de materiales de alta calidad y es muy resistente. La olla es grande y tiene una capacidad de 8 litros, lo que me permite cocinar grandes cantidades de alimentos a la vez. El diseño es moderno y elegante, y viene con dos piezas de revestimiento de silicona para la freidora de aire doble. Esto me permite cocinar alimentos con diferentes temperaturas al mismo tiempo. Además, los accesorios para la freidora de aire son muy útiles, y me han ayudado a preparar deliciosos alimentos. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría esta olla a cualquiera que esté buscando una buena freidora de aire. He estado buscando una freidora de aire durante un tiempo y decidí probar la Ninja Foody Max. Estoy muy contento con mi compra. La parrilla y freidora de aire es muy fácil de usar y no necesita aceite. Estoy impresionado con la calidad de los alimentos que he preparado. La sonda digital es una característica muy útil que me permite controlar la temperatura y el tiempo de cocción. El diseño es elegante y moderno. El interior es de cerámica antiadherente y la limpieza es muy sencilla. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría la Ninja Foody Max a cualquiera que busque una freidora de aire de calidad. He estado buscando una buena forma de cocinar alimentos con menos aceite, y encontré el juego de 4 ollas de silicona para freidora de aire Dual Ninjas. Estas ollas son perfectas para cocinar alimentos de forma saludable, ya que no necesitan aceite para cocinar. Además, la cesta de silicona antiadherente para freidora de aire hace que sea muy fácil de limpiar. El juego también viene con una variedad de accesorios para freidora de aire, horno y microondas. El gris es un color neutral, y se ve muy bien en mi cocina. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría este producto a cualquiera que busque una forma saludable de cocinar. He comprado la pipiome 2 piezas olla de silicona plegable Ninja Foody, AF300EU, AF400EU, de INSKI y estoy muy contento con mi compra. Esta freidora de aire Dual Zone es muy práctica y fácil de usar. El revestimiento de silicona plegable es muy resistente, y me permite cocinar alimentos de forma saludable. Además, los accesorios para freidora de aire incluidos son de muy buena calidad. Me encanta que la olla sea tan versátil y que se pueda usar para cocinar, freír, asar y mucho más. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría esta freidora de aire a cualquiera que busque un electrodoméstico práctico y de calidad. He comprado la olla rápida 10 litros de acero inoxidable de Bastilipo Cronos y estoy muy satisfecho con el resultado. Esta olla a presión es ideal para cocinar alimentos de forma rápida y saludable. Su diseño de 25 centímetros de diámetro es perfecto para cocinar grandes cantidades de alimentos. Además, es apta para cocinar en inducción, lo que me permite ahorrar tiempo y energía. La calidad del acero inoxidable es excelente y me ha permitido cocinar sin preocupaciones. Estoy muy contento con mi compra, y recomiendo esta olla a presión de Bastilipo Cronos. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!